Hola, buenos días. Mi nombre es María Méndez y soy la profesora encargada del área de Biología de segundo año. El día de hoy vamos a continuar con la explicación del sistema nervioso. Hoy detallaremos la estructura y función del sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso central está conformado por una serie de estructuras que le permiten recibir, coordinar, organizar e integrar información para así elaborar una respuesta que serán ejecutadas por los órganos efectores, manteniendo así el equilibrio de nuestro organismo. Todos los componentes del sistema nervioso central están constituidos por materia blanca y materia gris. La materia blanca está constituida por los axones de mielina y la materia gris está constituida por las somas de las neuronas. En relación a su organización podemos encontrar que el sistema nervioso central está dividido en encéfalo y médula espinal. El encéfalo se divide a su vez en cerebelo, cerebro y tronco encefálico. El cerebro controla las actividades sensoriales y motoras del organismo. El tronco encefálico permite la comunicación entre la médula espinal, el cerebro y el cerebelo. El cerebro, por su parte, es un órgano encargado de la función y coordinación motora del cuerpo. Y la médula espinal es el órgano encargado de impartir el impulso nervioso a todo el organismo. Nuestro sistema nervioso central está protegido por una estructura ósea que le impide que sus órganos sufran daños. En la zona de la cabeza se denomina huesos del cráneo y en la zona de la médula espinal se denomina vértebras. Por otra parte, otras de las capas que protegen a nuestro sistema nervioso central son las meninges. En la parte del cerebro está la dura madre, está la aracnoides y está la pia madre. Entre la aracnoides y la pia madre está una capa que es un espacio por donde pasa el líquido cefalo-requidio, que actúa como amortiguante frente a posibles impactos. La capa dura madre es la capa externa y está en contacto con el cráneo. La capa, la aracnoides, es una capa delgada y la pia madre es la capa que está en contacto con las estructuras del encéfalo. En la parte de la columna o la de la médula espinal es la misma estructura solo que hay un espacio entre las vértebras y la dura madre que se llama espacio epidural, que es donde se coloca la anestesia local cuando nos van a realizar una operación con la intención de dormir una parte de nuestro cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre el cerebro. Es el órgano más grande de los que conforman el encéfalo. Se encarga de controlar las actividades sensoriales y motoras, así como las funciones complejas como lo son el razonamiento, el análisis y la memoria. Según su estructura externa, en el cerebro se pueden observar pliegues, que lo estoy señalando, que son superficiales y hendiduras que son profundas. En el centro del cerebro hay una gran hendidura llamada cisura longitudinal, que lo divide en dos, hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ambos se conectan por una estructura llamada cuerpo calloso, que le permite la integración de la información de cada mitad del cerebro. Las cisuras también se dividen a nuestros hemisferios en áreas menores, como lo son los lóbulos. Son cuatro, se nombran según el hueso del cráneo. El lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital. Como pueden ver, la cisura de Rolando separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal y la cisura de Silvio separa el lóbulo frontal del temporal. Cada lóbulo cumple su función. Todo va a depender de dónde estén ubicados. En el lóbulo frontal es el que nos representa como seres humanos. Aquí se coordina todo lo que es razonamiento, empatía y cálculos matemáticos. El lóbulo parietal se trata de la coordinación motora o movimiento del cuerpo. El lóbulo occipital, coordinación visual. Y el lóbulo temporal tiene que ver con la coordinación auditiva y memoria. En la siguiente imagen vamos a hablar de la organización interna del cerebro. Vamos a hablar aquí de lo que es el tálamo, de cuál es la función del hipotálamo y cuál es la función del cuerpo calloso. Cuando hablamos del tálamo, es un órgano ubicado debajo del cuerpo calloso. Su función principal es retransmitir las señales sensoriales a la corteza cerebral, ya que ésta es considerada como un órgano de relevo de información sensorial. El hipotálamo, por otro lado, se encuentra debajo del tálamo y es el órgano encargado de mantener el equilibrio interno de nuestro organismo. Su función principal es controlar la temperatura, controlar el apetito, controlar comportamientos afectivos y sexuales, entre otros. Cuando hablamos del cuerpo calloso, representa el principal punto de unión entre los dos hemisferios, donde integra el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, para poder integrar, como ya lo dije ahorita, toda esa información. Y los ventrículos son cavidades donde circula el líquido cefalograquídeo. El cerebelo también es uno de los órganos importantes. El cerebelo está encargado de integrar toda la información motora del cuerpo, además que controla y ejecuta todos los movimientos finos y coordinados, así como comer, caminar, escribir y trazar líneas. Además, tiene una función muy importante que es mantener la postura del cuerpo. El tronco encefálico permite la comunicación entre la médula espinal, el cerebro y el cerebelo. Se divide en mesencefalo, protuberancia y el bulborrequídeo. Cada uno tiene su función. El mesencefalo establece comunicación entre el cerebro y la protuberancia. La protuberancia permite la integración de las diferentes zonas del encéfalo. Y el bulborrequídeo controla la respiración y funciones cardiovasculares. Por otro lado, está la médula espinal, que es un tejido nervioso, que permite la comunicación entre todas las porciones de nuestro cuerpo. Además, que tiene la función de ser conductora y elaboradora. Conductora, ya que lleva información sensitiva por medio de fibras nerviosas al encéfalo. Y elaboradora, porque genera respuestas ante diferentes estímulos. Ahora, para ver si ya comprendieron el contenido, les voy a realizar una serie de interrogantes. ¿Qué diferencias hay entre la sustancia gris y la sustancia blanca? Que la sustancia gris está conformada por los cuerpos celulares de las dendritas de las neuronas. Y la sustancia blanca está conformada por las acciones minimizadas de las neuronas. Menciona algunas funciones del cerebelo. Controla la ejecución de movimientos finos y coordinados, como lo es comer y trazar líneas. Y mantiene la postura corporal. ¿Cuál es el órgano del cuerpo, que es una estación de relevo de la información sensorial? El tálamo. Centro de procesamiento de toda información relacionada con el equilibrio del cuerpo. El cerebelo. Centro de procesamiento de los cuerpos celulares 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 de los cuerpos celulares